Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. ¿Qué creen que vamos a cocinar ahora? Ustedes nos van a ayudar a hacerlo, un chicharrón a la mexicana, con tomate, cebolla, chilito, ajo y cilantro y unos nopales. Bueno, veamos los ingredientes. Bueno bien amigas, aquí tenemos el chicharrón, ya lo corté pedacitos porque venía más grande, los pedazos más grandes, este es el ingrediente principal. Y aquí tenemos también los nopales, ya están picados, partidos, servidos, todo. Y esta es la cebolla que les puse para cocer, aquí se las dejé para enseñar, que les puse cebolla. Aquí tenemos un chile serrano picado, un diente de ajo picado, este cilantro picadito también. Tenemos aquí una cebolla mediana picada y tenemos cuatro jitomates medianos y también vamos a usar sal. ¿Sí? Bueno bien, ahorita vamos a poner, a hervir el chicharrón, no le vamos a poner aceite ni grasa ni nada. Entonces aquí ponemos el sartén, ¿verdad? Con el agua y vamos a poner nuestro chicharrón. Para que se vaya suavizando, para que se vaya ablandando, ¿sí? Bueno bien, amiguitas, ya nuestro chicharrón, ¿verdad? Como pueden ver, ya está suave, ¿verdad? Ya se suavizó, ¿sí? Ya se coció, ¿verdad? Le dimos como unos siete minutos, ¿verdad? Para que se ablandara. Y ahora sí, vamos a poner, ¿verdad? Todos nuestros demás ingredientes, miren, ¿sí? El cilantro, la cebolla, el ajo, el chiquito, todo, todo, lo vamos a poner ahí, ¿sí? Integrarlo, ¿verdad? Así. Lo vamos a poner aquí todo un poco. Muy bien. Ya tenemos en el canal, ¿verdad? Otros guisados de chicharrón, ¿verdad? Lo tenemos en salsa roja, lo tenemos en salsa de tomatillo, lo tenemos con papitas, lo tenemos con... Con opalitos, ¿sí? Ahora ese es a la mexicana, ¿verdad? Con opalitos. También acá vamos a ponerle los opalitos, ¿verdad? Están aquí, ¿verdad? Como les enseñé, ya están. Hervidos, todo, ¿bien? Ahora sí, está todo, lo integramos, todo, lo maneamos, damos vuelta. Le vamos a dar otro... Unos cinco minutitos para que se cosa todo junto, ¿verdad? Y hierva. Y ahorita es tiempo de que lo probamos, ¿sí? Vamos a probarlo, vamos a ver cómo está de sal, ¿sí? Vamos a probarlo, ¿sí? Porque recuerden, el chicharrón tiene sal. Le va a faltar muy, muy, muy poquitita. Le vamos a poner unos granitos, así, miren. ¿Sí? Unos granitos y es todo. Con esto va a quedar. Y vamos a poner nuestro riquísimo chicharrón guisado a la mexicana. Bueno, bien, amiguitas, como ven, así nos quedó este delicioso y riquísimo chicharrón, ¿verdad? Miren nada más los colores que tiene, ¿verdad? Y el olor que nos da con estos riquísimos vegetales. Vamos a enseñar a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer, ustedes se van a ayudar a hacer una salsa verde. Una salsa verde para echar a nuestros tacos, ¿sí? Tacos, quesadillas, picaditas, o sea, gorditas, todo lo que ustedes quieran. Pero es una salsa verde. Aquí tenemos el ingrediente principal que son los tomatillos verdes. Tres, tres, este, tres chiles, este, serranos. Tenemos aquí cinco dientecitos de ajo. Tenemos este poquito de, este poquito, ¿verdad? De cilantro, ¿sí? Es un poco de cilantro, ¿verdad? Fresco. Y vamos a ponerle, ¿verdad? Sal. Y le vamos a poner también, este, pimientas, ¿verdad? Se las voy a moler. Y una cucharadita, ¿verdad? Una cucharada de, de vinagre de manzana, ¿sí? Va a ser para nuestra salsa, ¿sí? Y lo vamos a acompañar para unos ricos tacos de barbacoa. Bueno, bien, amiguitas. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro comal, ¿verdad? Calentándose. Y vamos a poner aquí nuestros, nuestros chiles. Nomás le vamos a poner tres chiles, ¿verdad? Para que no pique mucho. Pero si a ustedes se les hace muy picoso, le pueden poner dos, le pueden poner uno, la mitad de uno, ¿sí? Lo bueno es que, que lo hagamos, ¿verdad? Yo les digo porque, si no les gusta que pique mucho. Aquí es, medio kilo de, de tomatillos verdes, ¿sí? Lo vamos a hacer asado. Y aquí vamos a, también a asar nuestros ajitos, ¿sí? Bueno, vean, como están ahí asando nuestros tomatillos, ¿verdad? Nuestros tomatillos verdes. Los ajitos, ¿verdad? También, miren, ya están aquí, los puse en una orillita, para que no se nos quemen, para que no nos queden asados. Los chiles, ¿verdad? Terranos también. Aquí ya los tenemos, ¿verdad? Miren, ya se están asando también. De verdad que estén bien asaditos por todos los lados. Para que podamos hacer nuestra, lindísima salsa. Ya tenemos otras salsas, ¿verdad? Además que esta es a petición de que me están diciendo, ay, doña Lala. Hay mucha gente de Honduras y de El Salvador, ¿verdad? Que me preguntan, ay, quiero aprender a hacer la salsa verde. Quiero aprender a hacer la salsa verde como ustedes la hacen. Y bueno, con mucho gusto, ¿verdad? Y parte de Lala, de una servidora para todos ustedes, ¿sí? Bueno, bien. Estuvieron nuestros tomates, ¿verdad? Nuestros tomatillos y también nuestros chiles, ¿verdad? Miren, ya están todos bien asaditos. Y ahora sí, listos para hacer nuestras salsas. Bueno, bien, amiguitas. Aquí le vamos a poner ahorita todos nuestros ingredientes, ¿verdad? A la licuadora, ¿sí? Vamos a empezar, ¿verdad? Poniéndole, ¿verdad? El cilantro fresco, ¿sí? Nuestros tomatillos, ¿sí? ¿Verdad? También aquí están los ajos, los chiles serranos. Todo, ¿verdad? Todo lo asadito que asamos, ¿sí? Bueno, bien. Y su juguito, ¿verdad? Le vamos a poner la cucharada del... del vinagre de manzana que les dije. Ahorita sí le vamos a poner también... le vamos a poner una cucharada así de salecita. ¿Sí? Y ahorita... moleremos la pimienta, ¿sí? Que les dije que era pimienta entera y ahorita se lo molemos para que esté bien fresquita. Y que esté rita. Bueno, bien. Ahora, le vamos a poner agua. Esta agua es hervida. Como ve que ellos no lo servimos, no los cocimos y no están asados. Entonces, esta agua es hervida para que les dure la salsa, ¿sí? Y ahora sí, lo vamos a poner a moler. Y aquí en este traste lo vamos a poner, en este contenedor. Vamos a poner aquí nuestra salsa, ¿sí? Aquí está la licuadora donde se molió. Miren la masa, la consistencia que tiene nuestra salsa. ¿Sí? Bien verdecita, ¿sí? Bien verdecita, ¿sí? Y un olor que tiene... Se deja un poquito más aguadita, ¿verdad? Miren, veanle. Aquí se les ve los quemaditos, ¿verdad? Ahora sí, teniéndola aquí, la voy a probar, ¿verdad? La voy a probar de sal, a ver cómo nos quedó. Vamos a ver. Aquí en mi mano. Mmm. Está bien. Todo quedó bien, muy bien. ¿Sí? Súper, súper económico y bien rápido de hacer. Bueno, esto es Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal, denle like, ¿verdad? Recomiéndaselo a la hermana, al tío, a la tía, al cuñado, al suegro, a la ex-suegra, al ex-suegro también, a toda la familia, ¿sí? Bueno, hasta luego. Adiós. Bye.